Es momento de rendir cuentas. En este año, en el Estado de México, hemos trabajado con orgullo y dedicación. Construimos 54 unidades médicas. Tres bancos de leche materna. 17 centros de atención para diabéticos. Seis unidades geriátricas. Y siete clínicas de hemodiálisis. Porque la salud es primero y debe ser para todos. Nuestra red de autopistas crece de 400 a 470 kilómetros. Inauguramos la segunda etapa de la autopista Naucalpan y Catepec. Pusimos en marcha la línea 3 del Mexibus. Para estar más y mejor comunicados. Hemos recuperado 70 espacios públicos. Y 20 plazas Estado de México. Para vivir, jugar y convivir en familia. Construimos más de 1.700 obras educativas. Entregamos más de 26.000 laptops a estudiantes de excelencia académica. Pecamos a 100.000 estudiantes de escolta. Porque una mejor educación es nuestra llave al futuro. En el Estado de México. Somos muchos. Somos muchos. ¡Logrando juntos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!